Por favor, mi vida, ¿qué te pasa? ¿Ocurre algo? No, mamá, nada. Pero tenemos que irnos. Rosalina no avisó en su casa y deben de estar preocupados. Como guste. Vamos, Rosalina, mi amor. Gracias, señora. Encantada de conocerla. Vuelva cuando quiera. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Ya se fueron, señora. Sí. Y esa va huyendo. Es mi primera victoria sobre ella. Rosalina, Rosalina. En telenovelas. Rosalina, Rosalina. ¿Por qué no hablas, Rosalina? ¿Qué te pasa, mi amor? No me pasa nada. Nada. No quiero verte disgustada. Vamos a platicar, ¿sí? ¿Te parece si hablamos un rato en este parque? ¿Qué hay de nuestro amor, Rosalina? Seguimos siendo tú y yo, ¿no? No. No es verdad. Pero, mi amor... Yo me enamoré de un pianista pobre. De un chavo buena onda que podía ser... ser feliz con una humilde vendedora de flores como yo. Y de repente... De repente eres para mí un desconocido, Fernando José. Rosalinda, es que... No, 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 no. Es que ahora eres un riquillo. Con un apellido muy pomadoso. Un... Un picapleitos importante con harta lana. Que vive en una casa toda. Eres tan grande, Fernando José. Que me estás haciendo sentir a mí... muy chiquitita. Pamela, soy Valeria. ¿Cómo está? No muy bien. Quiero verte. Me urge hablar contigo. ¿De Fernando José? Sí, de él. Y prefiero que no sea aquí en mi casa.